Nosotros particularmente, esto es una posición personal, entendemos de que la verdadera calificación jurídica para la ciudadana madre de Marlon Martínez, Marlin Martínez, debe ser la de la complicidad en el ocultamiento del cadáver. Y lo hemos sostenido, porque así lo ha expresado Bolívar Peralta, alias Bolí, de las actuaciones propias de ella como tal. Para poder haber complicidad en el crimen mismo, tiene que haber medio facilitado por ella para que se cometiera el crimen o su participación directa en el crimen. Y ninguna de esas dos condiciones se ha dado. Ahora, el juez que establece la calificación jurídica, que finalmente es la que se va a adoptar cuando se diste sentencia, sea en términos de declarar que ella fue partícipe de los ocultamientos del cadáver o en su defecto, si tuvo alguna participación directa del hecho para poder establecer la complicidad del crimen mismo. Ahora, particularmente nosotros establecemos y creemos que ella no fue cómplice del asesinato, sino de los ocultamientos del cadáver. ¡Gracias!